Hola, hoy voy a hablar de los diferentes diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta en aquella persona que nos consulta por dolor torácico, fundamentalmente por dolor torácico anterior. Dentro de las causas, las causas más frecuentes que tenemos son aquellas que se encuentran en amarillo-negrita, donde están la crisis de ansiedad, los trastornos músculo-esqueléticos y la cardiopatía isquémica. Otros trastornos son la disección de la horta torácica, el trombolismo de pulmón, el neumotórax, la enfermedad gastroesofágica, la pericarditis aguda y el taponamiento cardíaco, entidades de las cuales se va a hablar, mejor dicho, en la clase de dolor torácico anterior 2, el herpes zóster y la rotura esofágica. De estas entidades, hay algunas que pueden representar un riesgo vital para la persona, tales como la cardiopatía isquémica, la disección de horta torácica, el trombolismo de pulmón, el neumotórax, el taponamiento cardíaco y la rotura esofágica. De la cardiopatía isquémica ya han tenido la clase, simplemente a modo de recordatorio, la cardiopatía isquémica se divide en aguda y crónica, la crónica es la angina crónica estable, mientras que en la cardiopatía isquémica aguda tenemos el infarto agudo de miocardio o la angina inestable. Los trastornos musculoesqueléticos son los más frecuentes que nosotros nos vamos a encontrar como causa de dolor torácico anterior. Generalmente se debe a lesión a nivel muscular, condroesternal o costocondral, y este dolor se caracteriza por ser un dolor localizado, generalmente la persona lo señala con la punta de un dedo, lo refiere como pinchazos y es un dolor reproducible a la palpación, o sea nosotros apoyando nuestro dedo en el tórax del paciente, en la región en la cual le duele, reproducimos el dolor, y el paciente refiere cuando nosotros apoyamos el dedo y hacemos una cierta presión, dolor. Y es un tipo de dolor que se ve con los antiinflamatorios no esteroides. Cuando afecta la unión costocondral o condroesternal, o sea cuando se inflaman sobre todo los cartílagos de unión hacia el esternón o hacia la costilla, eso se llama síndrome de TITSE, sobre todo cuando afecta a la segunda y tercera unión condroesternal o costocondral. Este tipo de dolor no requiere exámenes complementarios para su estudio. Luego tenemos la disección de la aorta torácica. La disección de la aorta torácica es un cuadro gravísimo donde se produce una disruptura a nivel de la íntima y eso hace que se forme una falsa luz entre la capa media y la capa íntima donde se acumula sangre. Por lo tanto, vamos a tener sangre a nivel de la falsa luz y eso hace que haya menos volumen de sangre por la luz verdadera de la arteria aorta. La disección de aorta torácica se encuentra relacionada con la hipertensión arterial, sobre todo con la hipertensión arterial mal controlada. El principal síntoma es el dolor torácico, muchas veces semeja al de la cardiopatía isquémica. Es un dolor que se caracteriza por tener un comienzo brusco, es muy intenso, generalmente la persona lo describe como de una intensidad máxima, es desgarrante, se irradia hacia el dorso y no cede con nitratos, a diferencia de la cardiopatía isquémica. Además del dolor, podemos llegar a encontrar manifestaciones neurológicas, porque por ejemplo si la disección que comienza a nivel de la raíz aórtica se dirige hacia las carótidas, hay déficit de irrigación en ciertas zonas del cerebro y eso se puede manifestar con signos neurológicos, como por ejemplo la debilidad de un hemicuerpo o trastornos en el habla. Al examen físico, los signos más frecuentes que vamos a encontrar van a ser la simetría de pulsos, justamente por la disección, por la formación de una falsa luz, un soplo de insuficiencia aórtica y los signos neurológicos. Para el estudio de la persona con insuficiencia aórtica, el diagnóstico lo confirmamos fundamentalmente a través de la realización de una tomografía computarizada de tórax con contraste intravenoso, donde vamos a ver la falsa luz. También puede utilizarse una resonancia magnética, un ecocardiograma y la radiografía de tórax de frente, un ensanchamiento del mediastino nos puede hacer sospechar una disección de aorta, pero de ninguna forma la confirma. La confirmación fundamentalmente se realiza con la tomografía computada de tórax con contraste intravenoso. Aquí vemos una tomografía computada donde observamos la aorta, la parte que se ve más blanca es la verdadera luz, mientras que la parte que se ve más oscura es la falsa luz. Otro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta es el tromboembolismo del pulmón. El tromboembolismo del pulmón es un cuadro frecuente, sobre todo en aquellas personas que tienen reposo prolongado o posteriores a alguna cirugía traumatológica, donde se forma un coágulo a nivel de las venas profundas de los miembros inferiores, generalmente suprapoplíteas. A nivel de ese coágulo, ese trombo que se forma, se desprende un fragmento que viaja por la circulación y se enclava a nivel de un sector de las arterias pulmonares. Dentro de los síntomas que presenta la persona con tromboembolismo del pulmón, el principal síntoma es la disnea de aparición súbita, es una disnea de aparición brusca. También puede haber un dolor torácico, que es un dolor de tipo pleurítico, a nivel de la cara lateral del tórax, tanto la derecha como la izquierda, y también puede haber hemoptisis. El dolor torácico de tipo pleurítico es un dolor punzante localizado que aumenta con la tos y con la inspiración profunda. Los signos que podemos encontrar al examen físico son taquicardia, taquipnea y los signos de trombosis venosa profunda. Estos son los signos más frecuentes que vamos a encontrar. Generalmente la oscultación pulmonar de un paciente con tromboembolismo de pulmón es normal. Dentro de los exámenes complementarios que sirven para confirmar el diagnóstico, la tomografía computarizada de tórax con contraste intravenoso es el más utilizado donde vamos a encontrar un defecto de relleno en la circulación pulmonar. También puede utilizarse el centellograma de ventilación perfusión. Cualquiera de los dos puede utilizarse. Generalmente el que más se utiliza de acuerdo a disponibilidad es la tomografía computarizada de tórax. Aquí vemos una tomografía computarizada de tórax donde a nivel de las arterias pulmonares se observa un defecto de relleno aquí y aquí lo cual es, mejor dicho, ese defecto de relleno marca el trombo o los trombos, mejor dicho. Otra entidad que tenemos que tener en cuenta es el neumotórax. El neumotórax se caracteriza por la acumulación de aire entre las hojas pleurales. El principal síntoma por el cual nos va a consultar el paciente es un dolor de tipo pleurítico. Como dije previamente, el dolor pleurítico es un dolor punzante localizado que aumenta durante la inspiración profunda y con la tos. Ese dolor pleurítico generalmente, que es de aparición brusca puede estar acompañado de disnea o de tos. Al examen físico, los signos que podemos encontrar en la persona con neumotórax son una disminución del murmullo vesicular del lado afectado o menor entrada de aire en el campo pulmonar del lado afectado hipersonoridad o timpanismo a la percusión. Hay un cuadro grave, que es el neumotórax a tensión que puede llevar a la persona a la muerte que se produce cuando en la pleura el aire entra y no puede salir. Eso lo que genera es un colapso pulmonar y clínicamente, además de la abolición del murmullo vesicular la hipersonoridad, la menor expansión torácica vamos a encontrar ingurgitación yugular e hipotensión arterial. El neumotórax a tensión es un cuadro gravísimo. El examen complementario de elección para diagnosticar el neumotórax es la radiografía de tórax frente en inspiración forzada. Se utiliza en inspiración forzada porque aquellos neumotórax de pequeño tamaño pueden visualizarse con esta técnica. Lo que vamos a ver es separación entre las hojas parietal y visceral de la pleura y entre ambas vamos a encontrar un espacio absolutamente radiolúcido totalmente negro donde va a haber ausencia de la trama vascular si nosotros comparamos con el otro lado. Entonces, el diagnóstico radiográfico del neumotórax vamos a ver la separación entre la pleura parietal y la pleura visceral y el espacio va a ser radiolúcido sin trama vascular. Esto que se ve aquí es el muñón pulmonar. La enfermedad gastroesofágica también da un dolor torácico anterior fundamentalmente la enfermedad por reflujo gastroesofágico también la ulcera péptica, el espasmo esofágico o la rotura esofágica que es un cuadro gravísimo. Lo que caracteriza este tipo de dolor de enfermedad gastroesofágica es el ardor es un ardor tanto a nivel del epigastrio o a nivel retroexternal. Este tipo de dolor aumenta cuando la persona se encuentra en decúbito dorsal y cede con antiácidos. El herpes zóster también puede manifestarse como dolor torácico cuando afecta a los dermatomas del tórax. Generalmente antes de la aparición de las vesículas clásicas del herpes la persona puede tener los días previos generalmente dos, tres a cinco días previos un dolor quemante en la zona en la cual van a aparecer las vesículas. Cuando vamos a examinar a la persona generalmente más allá del dolor que ella nos refiere nosotros no le vamos a encontrar nada al examen físico y unos días después aparecen las vesículas apoyando fuertemente nuestro diagnóstico de herpes zóster. Recordemos que sobre pericarditis aguda y taponamiento se va a hablar en la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.